Bueno, ha pasado una semana después de las elecciones y en los Estados Unidos, obviamente, donde todo se está acomodando para la conformación de un nuevo gobierno. Hay una gran cantidad de rumores, llamadas que se hicieron, llamadas que se negaron que se hubieran hecho, distintos puntos para llevar a cabo algunas propuestas de paz. De todas maneras, no hay que olvidar que el mundo se maneja por intereses. Y los países cambian, pero recuerden que, en este caso, Donald Trump es un conservador que primero va a pensar en los Estados Unidos. El lema era hacer a los Estados Unidos grande otra vez. Eso quiere decir que esa grandeza se ha perdido y se tiene que recuperar. Como decía, y una semana después de las elecciones en Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses siguen pendientes del encuentro o del recuento, aunque ya saben que Donald Trump será el próximo inquilino en la Casa Blanca. Los republicanos han conseguido hacerse también con el control del Senado y acarician la mayoría en la Cámara de Representantes, apenas a tres escaños de la mayoría, de lograr asegurar la Cámara Baja la victoria de Trump, que venció con el voto popular y en delegados a Kamala Harris. Es decir, eso sería completo. Ya que los republicanos se harían con el poder de la Casa Blanca y de las dos cámaras del Congreso. Es decir, una trifecta de poder ejecutivo y legislativo con gran influencia sobre el poder judicial que se conoce con el nombre de gobierno unificado. ¿En qué consiste este gobierno unificado? En la política estadounidense se conoce como trifecta o gobierno unificado a la situación en la que el mismo partido controla la Casa Blanca, es decir, la Presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado. Una situación de poder total, ejecutivo y legislativo que permite al presidente de Estados Unidos promover su agenda sin oposición posible. Y esta situación se prolonga durante al menos dos años hasta las llamadas elecciones de medio término o de mitad de mandato, cuando vuelve a renovarse el completo de la Cámara de Representantes y el Senado, pudiendo perder el partido de gobierno el control de alguna de las dos cámaras legislativas. Y además, Trump podrá influir directamente sobre el poder judicial desde el despacho Oval. Como presidente podrá nominar a los magistrados del Tribunal Supremo y confirmarlos a través del Senado, controlado por los republicanos. Un poder verdaderamente absoluto que le permitirá desarrollar plenamente sus planes durante su segundo y último mandato. El presidente de Estados Unidos va a fixar nuestras borders. Va a fixar todo lo que nos hagan. Y hemos hecho historia por una razón y la razón es que es solo eso. Hemos superado obstáculos que nadie pensó posible. Y ahora es claro que hemos logrado el más increíble político...